¡Uh! ¡Somos unos lindos globitos! ¡Pero muy malos! ¡Uh! 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 ¡Toma, idiota! ¿Qué te crees? ¡Oh! ¡Nos está matando! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos está matando! ¡Muere! ¡Oye! ¡Te estás perdiendo, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez? ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ah! 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 ¡Tengo mucho estorludo! ¡Echá! ¡Echá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me mates! ¡Ve a mí! ¡Linda arañita! ¿Qué haces por aquí? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, araña! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Ahora moriremos aplastados! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vera que al momento sí! ¡Oye! ¡No! ¡No me pises! ¡No! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Quítate de encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora soy muy fuerte, idiota! ¡Vamos! ¡No! ¡Me está aplastando! ¡No, me duele! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, ven! ¡Acércate! ¡Oye, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oye, pero qué lindo zapato rojo! ¡Muere! ¡No, no quiero morirse y el zapatico! ¡Te voy a dar un poco de dinero a ti y a ti! Y para ti no hay... ¡Oye! ¡No! ¡Pero no era para esto! ¿Cómo es el diagnóstico de este paciente? A ver... ¡Estás muriendo, idiota! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Mátenlo! ¡Sí, mátenlo a esta idiota! ¡Qué sueño! ¡La alarma! ¡Dormiré un poco más! ¡Oye! ¡Que no quiero! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¡Un pedo para ti! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡No! ¡Me estás matando! ¡Idiota! ¡No lo ves! ¡Oye! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Soy el Hulk! ¡De verdad! ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Dinero! ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu crema vacía, idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! ¡Es mucho! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No! ¡No! ¡No!